Diversas áreas dieron su informe, tenemos media sanción del Senado, tenemos gestiones hechas ante el Gobierno Nacional para que vengan recursos para nuestras cárceles, para pulseras electrónicas, para cromatógrafos y para fortalecer nuestros laboratorios en general. Ese compromiso surge de la Ley 26.052 del artículo 5º, por el cual la Nación tiene que proveer recursos a las provincias que decidamos abarcar el sistema de narcomenudeo, investigar nosotros. El Senado por unanimidad ha dado una media sanción, estamos esperando que la Cámara de Diputados haga lo propio en estos días. Y bueno, hay que ver la implementación. Por ahí hubo reclamos de distintos sectores por el tema de cargos, nosotros a esos cargos decimos, veamos primero la estadística, veamos primero la implementación gradual y los cargos hacia el futuro se van a pensar en función de los resultados, en función de la estadística. A priori, nuestra policía está dispuesta a hacer la investigación, a hacer la colaboración que tiene que hacer con los fiscales que conduzan las investigaciones, con el personal que tiene, y nosotros por supuesto tenemos la responsabilidad entre las áreas de gobierno de apuntar a esa implementación gradual y a que los recursos vayan llegando. El gobernador pidió más eficacia administrativa, más eficiencia para lograr que las obras se concreten en breve tiempo. De hecho, este miércoles va a haber una visita al departamento Rosario del Tala, donde se está terminando obra pública. Vamos a acompañar al gobernador en eso. Y todos los días el gobierno está en obra en distintos departamentos, en obras de saneamiento, a veces son obras que no se ven para afuera, pero que son obras muy importantes en cuanto a la infraestructura. Sí, sí, sí. Gracias.